La Palabra del Señor que nos ilumina, queridos hermanos, queridos amigos. Y caemos en el pozo. Eso significa para nosotros perdición, es decir, significa para nosotros muerte. Y entonces el Señor nos dice, a pesar de que podés estar en la oscuridad, en el pecado, este es el momento importante para que puedas salir, puedas dar ese paso importante en tu vida. Me dirigió la Palabra del Señor, Hijo de Hombre, vives en medio de un pueblo rebelde, un pueblo rebelde, no es revelarse por O por B motivo, no. La rebeldía es también cuando no escuchas, ¿verdad?, el consejo de tu papá, de tu mamá, de lo que el Señor te está pidiendo. ¿Tienen ojos para ver y no ven? ¿Tienen ojos para ver y no ven? ¿Tienen oídos para oír y no oyen la misma cosa? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces decimos nosotros eso y cuántas veces escuchamos a nuestros padres diciéndonos estas cosas? Lo que dice la mamá, lo que dice el papá. Algunas veces en la Ñaja en Luceia lleva a Yaya revela, a Yaya posee la Ñanda y a Yaya posee. Porque son un pueblo rebelde. Tú, Hijo de Hombre, prepara el equipaje del destierro y emigra a la luz del día. El equipaje del destierro. Es decir, si vos seguís así, en pleno día, te vas a fundir, mi hijo. ¿Eñezundita en pleno día? ¿Por qué? Ah, porque en el Ejenduyo, o sea, sabiendo bien que estos buenos consejos venían de Yarañe, en el Ejenduyo, a través de tu papá, de tu mamá, de los buenos consejos, de los amigos, en fin. Hay tantas personas que nos quieren y que nos quieren ayudar verdaderamente. Pero en el Ejenduyo, en el Ejenduyo, y entonces te está diciendo, en pleno día, en pleno día, emigra, emigra, ¿hacia dónde? Hacia la luz del día, hacia el destierro. A la mañana siguiente me dirigió la palabra, hijo de Hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, el pueblo rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles, esto dice el Señor, soy señal para ustedes, lo que yo he hecho se hará con ustedes. Es decir, en pleno día, si ustedes siguen de esta manera, no hace falta incluso estar en esa misma oscuridad, porque las consecuencias de nuestras lecciones después se notan de noche o de día. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes y nos ayude a mejorar y a cambiar de corazón, salir de la oscuridad, caminar hacia la luz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.